Un día más 6 de la mañana y parece que la semana apenas empieza, todos los días son iguales, la rutina que está destinada a acabar con mi vida, pero así es la vida de un oficinista, mi nombre es Daniel, trabajo en una oficina a tiempo completo, tengo un sueldo que la gente a mi alrededor considera deseable. Pero yo al menos no creo lo mismo. Un día más en la oficina, el igual que yo estas cosas algún día serán obsoletas y las reemplazarán. Un día más saludando a la secretaria. Parece ilógico pensar que nos conocemos tan poco comparado con el tiempo en el que trabajamos en el mismo lugar. Sin embargo, pasa lo mismo con varios de esta oficina. Y pensar que después de casi un año recién conocen sus nombres durante un compartir de Navidad. Creo que la mayoría no quiere presentarse porque la mayoría sabe que su vacante no es permanente. En un par de palabras del gerente, un discurso del de recursos humanos se acabó. Parece algo inevitable, pero parece algo a lo que estamos condenados a convivir. a parte de los duelos. Oh... Ah, que brícola. Supongo que... Sí, con el trabajo. ¿Qué hora es? Dos y diecisiete ¿De qué? Dos y diecisiete de la tarde, ¿qué? ¿Por qué tan tarde me despertó? ¿Sabes? A ver ¿Qué hora es? 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 ¿Qué hora es?